Petro tiene que entender que ser presidente no es ser emperador. Lo invito a respetar el estado de derecho en la Constitución del 91, fuerte llamado de Paloma Valencia al presidente Petro. No es momento de hacer de Colombia un laberinto del cual no sabemos cómo vamos a salir. Chile ha perdido mucho tiempo y ha sufrido incertidumbre económica por acciones similares. A través de redes sociales, la líder de la oposición rechazó las declaraciones del presidente Petro en la ciudad de Cádiz, donde el mandatario desconoció la separación de poderes y la institucionalidad de Colombia. La senadora manifestó que no es momento de hacer del país un laberinto del cual se desconoce el resultado. Chile ha perdido mucho tiempo y ha sufrido incertidumbre económica por acciones similares. Rechazamos la propuesta del gobierno Petro de llamar a una constituyente. El M-19, del cual él fue parte, estuvo en la discusión y construcción de la Constitución del 91, que todavía no se ha terminado de realizar, sostuvo la congresista del Centro Democrático. La senadora hizo un llamado al presidente Petro a la prudencia y sensatez. Petro tiene que entender que ser presidente no es igual a ser un emperador. Por lo tanto, hay límites. Se debe respetar las decisiones de la rama judicial y legislativa cuando no aprueban sus proyectos. Invitamos al presidente Petro a respetar el Estado de Derecho y la Constitución del 91, concluyó la líder de la oposición.